Que coincidencia que anoche te he soñado Y hoy, hoy estás aquí, espero que no sea para realizar Nuestro idilio, nuestro idilio fracasado No, no quiero recordarlo, mucho mucho he sufrido y aún no he podido olvidarlo No, no, no quiero recordarlo, mucho mucho he sufrido y aún no he podido olvidarlo Sin motivo tú un día de mi lado te alejaste Espero que no sea una locura más en tu persona Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme de ti Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme de ti Adiós, adiós, adiós y buena suerte Adiós, adiós y buena suerte Mucho, mucho yo he sufrido Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme de ti Adiós, adiós, adiós y buena suerte Adiós, adiós y buena suerte Que yo tengo otro querer, mamá Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme de ti Y se va Perdóname, 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 pero tengo que alejarme de ti Perdóname, perdóname, perdóname Nana Paz